¡Hola Pitabra Tokers! ¿Cómo están? Bien, les cuento que hoy ha sido un día más o menos caluroso y en el colegio aprendimos sobre los climas del Perú. De hecho, aprendimos que hay lugares en donde puede haber mucho sol o mucho frío. ¿Cómo es el lugar en donde ustedes viven? ¿Hay mucho sol o mucho frío? Hola Yuri, ¿qué haces? Hola Salva, ¿qué haces tú? ¿Por qué estás tan abrigado si hace mucho calor? Bueno, calor hace aquí en Lima. Ayer y anteayer estuve en Chicla. Y ahí, ahí se hace frío. ¿Espera, Chicla? Según mi mamá está en Huarochirí y hace unos días fuimos para visitar a mis tías. Uf, aún puedo sentir el frío. Ay Salva, qué exagerado que eres. ¿Acaso el frío se te queda pegado en el cuerpo? Bueno, tú no sabes porque tú no has ido a Chicla. No habría ido a Chicla, pero yo he ido a otros lugares del Perú que son muy fríos. ¿Así? ¿Dónde? Sí, he ido a... pues... a Tumbes. ¿Tumbes? No, 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 espera. ¿Tumbes? Ajá, mentirosa, estabas leyendo. No, bueno, quizás, pero sí sé de lo que hablo. Cuando tú estás en un lugar frío y llevas a un lugar caluroso, tu cuerpo siente ese cambio de temperatura. No se queda con la misma sensación térmica. Bueno, puede ser, ¿ah? Solo puede ser que tengas razón. Mira, ¿sabes qué? Me voy a quitar la casaca y el chullo no porque haga calor, sino porque no quiero que te sientas mal al no tener la razón. Bueno, supongo que ahora que has estado en Huarochirí, ya sabes más sobre los climas del Perú. Ah, sí. En clase de geografía hablamos sobre que en el Perú había un clima que podía ser frío y caluroso. Por ejemplo, en la sierra hace frío, en la selva hace calor y en la costa puede hacer frío y a veces también calor. Bueno, sí, pero no exactamente. Lo que yo recuerdo de la clase de geografía fue que en cada lugar hay una temperatura distinta, ya sea por la posición geográfica o el contexto, además, claro, de las estaciones. ¿Y cómo sabemos cuál es la temperatura de una ciudad? Ah, para eso la maestra habló sobre una página. ¿Cómo se llamaba? Tsunami. ¿Tsunami? Ah, no. Tsunami, exacto, esa es. Tsunami es un servicio que nos da información meteorológica, además de que tiene página web. O sea, ¿puede haber una temperatura distinta en una misma ciudad? Claro, mira, por ejemplo, Guarachirí queda en Lima y acá en Lima hace calor, pero donde tú estabas dices que hacía frío, así que hay un cambio de temperatura. ¿Y cuál es la temperatura en Lima, o sea, donde estamos ahorita? A ver. Según el Tsunami, exactamente este punto de Lima tiene como temperatura 20 grados centígrados. Sin embargo, hay otras partes de Lima que están a 15 grados. Por otro lado, según esta página, hay temperaturas en el Perú que llegan hasta los menos 15 grados. A ver, ¿menos 15 grados? No, yo creo que se han equivocado. Quizás quisieron decir 15. No, Salva, mira, acá dice menos 15. Es decir que es una zona muy fría. Cuando los números son muy grandes, el termómetro indica calor. En cambio, cuando los números son pequeños, el termómetro indica que hace más frío. ¿Pero entonces no debería ser cero? ¿Cómo puede ser un número menor que cero? Porque tanto los números negativos como los positivos pertenecen a los números enteros. Los números enteros son un conjunto en el que pertenecen los números naturales y sus opuestos, es decir, los números positivos y negativos de una recta, incluyendo el cero. Los números positivos son números de cualquier valor que son mayores que cero. Los números negativos son aquellos menores que cero, por lo tanto menor que cualquier número positivo. En la recta numérica se ubican a la izquierda del cero, por lo que cada número negativo representa el inverso del positivo. Podemos ver números negativos en diferentes lugares. Por ejemplo, cuando queremos ir al sótano de un edificio, están los pisos menos uno, menos dos, menos tres y así mientras siga bajando. Cuando hacemos un gasto en una cuenta bancaria, por ejemplo, observamos que en el estado dice el menos y una cantidad. Esto es porque disminuye en la recta numérica esa cantidad. Además, los termómetros atmosféricos pueden señalar que en un lugar la temperatura es bajo cero, es decir, lo contrario a una temperatura calurosa. En este caso, mientras más a la izquierda está el número en la recta, más frío señala el termómetro. Pero sigo sin poder creerme que hayan números menores que cero. Es que es raro. Imagínate que encuentres una persona que mida menos un metro o comprar menos dos manzanas. O imagínate que estamos cotando los días y alguien dice que faltan menos treinta y cinco días para mi cumpleaños. Bueno, pero podríamos decir que tu cumpleaños fue hace treinta y cinco días. Por cierto, sí sabes que faltan treinta y cinco días para mi cumpleaños, ¿no? Supongo que me has preparado una sorpresa. Sí, pero es una sorpresa tan genial que yo creo que lo mejor es que te olvides de eso para siempre. Bueno, está bien. Olvidado. Pero aún así sigo necesitando pruebas reales para ver que esos números existen. Ok. Mira. Este es un termómetro atmosférico. Nos ayuda para tener la temperatura de distintos lugares. ¿Y lo tienes? No, pero pronto sí. ¿Lo vas a comprar? No. Vamos a hacerlo tú y yo. Ahora mismo. En este momento. En este mismo instante. No sé. Se ve difícil, ¿ah? Pero no. Lo único que necesitamos es... A ver... Una botella, cañita, agua, colorante, tijeras, plastilina y un poco de alcohol. Ok. ¿Qué te parece? ¿Lo hacemos? Reto aceptado. Y... ¿Qué te parece? Si apostamos. Si yo logro que el termómetro marque una temperatura menos que cero, tú me puedes dar... o algún del mundial. ¿Tú me vas a hacer todas mis tareas durante... un mes? Ok. Perfecto. Me pareció ver plastilina en el taller de Don Yayu y también algunas cañitas. Mi mamá le echa colorante a la comida y creo que en mi casa también hay alcohol. Perfecto. Entonces, yo voy al taller de Papayayu y tú vas a tu casa. ¿Nos reunimos aquí en 10 minutos? Voy a ir tan rápido que van a aparecer menos 10. Ok. Aquí te espero. Ok. Ahora cuando gane esa apuesta, ese álbum será mío. Lo único que tengo que hacer es que la temperatura marque menos cero. Esperen. Aquí no hace mucho frío. ¿Cómo voy a lograr hacer eso? Papayayu, ¿tendrás un poco de nieve? Entonces, ¿qué son los números negativos? Los números negativos son aquellos menores que el cero. Por lo tanto, son menores que cualquier número positivo. En la recta numérica se ubican a la izquierda del cero. Por lo tanto, cada número negativo representa el inverso de un número positivo. ¿Han visto esos números antes? ¿En qué lugares? Bueno, me cuentan. Hola. Soy Papayayu. Y quiero agradecerles que estén aquí y que estén disfrutando de este programa que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Y sigan viendo Yuri y las matemáticas. ¡Adiós! Listo, Yuri. Ya tenemos los buns. El alcohol, la plastilina y el colorante. ¿Y don Yeyo? Ah, fue a comprar la bolsa de hielo, pero ya debe estar regresando. Por favor, Salva, no rompas nada del taller, ¿ok? Ok, ahora sí veamos el primer paso para hacer nuestro termómetro. A ver... ¡Listo, muchachitos! Aquí está el hielo. ¿Para qué lo necesita? Vamos a hacer un termómetro, Papayayo. ¿Un termómetro? ¿Y por qué no me lo dijeron antes? Yo soy un experto construyendo termómetros. He hecho muchísimos. ¿De verdad, Papayayo? ¿Y cuál es el primer paso? El primer paso es... Ahí está mi memoria, ya no es tan perfecta. ¿Por qué no ves ahí, en ese aparatito que tú tienes y estás chateando todo el día? Ahí nos pueden dar todos los datos, todos los pasos. Ok, a ver. Aquí dice que primero debemos hacer un agujero en la tapa de la botella. Ah, para eso necesitamos las tijeras. ¿Ves que me acuerdo? Ok, Papayayo, pero ten cuidado, por favor. No te vayas a cortar, ¿ok? Sí, Doñaayo. La otra vez mi hermano estaba jugando con tijeras. Pero una vez la tijera, voló y le cortó el dedo. Y su dedo empezó a sangrar un montón y lo llevaron a la ambulancia. Yo me quedé limpiando los platos con toda su sangre y... No fue muy divertido. Gracias por el apoyo, muchachito. ¡Listo! Tapa cortada. ¿Qué sigue? Muy bien. A ver. Ahora dice que tenemos que insertar la caña por el agujero de la tapa. A ver, a ver. Ya. Uy, pero... La caña es muy chiquita para ese agujero. Quedan huecos. El muchachito tiene razón. ¿Qué hacemos? A ver, esperen. Déjenme pensar. ¡Ah, ya sé! Miren, para que no tengamos fuga, podemos poner un poco de plastilina en la tapa y rodear la caña con la plastilina. Perfecto. A ver. A ver, a ver, ponlo. Apretalo un poquito más. ¿Qué tal? Yuri, eres una genia. Gracias. Ahora veamos el siguiente paso. A ver, a ver. A ver. El siguiente paso es llenar la mitad de la botella del agua y echar gotas de colorante. Ah, ya. Entonces, esto lo he hecho acá. Uy, sin chorrear, don Yayo. No me pongas nervioso, muchachito. Ahí está yendo bien. ¿Más? Más, más. Hasta ahí, ¿no? Ahí. Ahí está. Perfecto. Ahora en las gotas. No dice cuántas, así que echaré seis. Una seis. ¡Guau! Está cambiando de color. Sí, pero ¿por qué ponemos colorante? Estamos haciendo un termómetro, ¿no? Mire, ponemos el colorante para que nuestro experimento se vea con mayor claridad. Así que cuando sube el agua por la cañita, se verá con mayor facilidad por el color. Ah, cierto. Tienes razón. Eso es lo que nos indicará la temperatura. Exacto. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? A ver. Ahora. Acá. Dice que tenemos que cerrar la botella y la cañita tiene que llegar hasta donde empiece el agua. A ver, cierro la cañita. Hasta ahí. Ahí está. Perfecto. Entonces, hay que probarlo. ¿Y cómo lo probaremos? ¿Tenemos que viajar o algo así? No, porque podemos hacerlo todo aquí mismo, en el taller. ¿Cómo? Si el taller de don Yeyo no tiene sol, no tiene nubes, no tiene lluvias. No. Pero podemos simularlo. Pero, ¿a dónde vas? ¿A qué se refiere con eso? No sé. Mi nieta es así. Muy bien. Ay, hija. Déjame que yo te ayudo. No, papá Yeyo, no te preocupes. Ya, queda. ¿Y para qué trajiste agua? Es agua caliente. Eso nos ayudará a simular temperaturas muy altas. Solamente tenemos que poner el termómetro justo ahí. A ver. ¡Miren, el agua está subiendo! Sí, entonces sí funciona. Si el agua sube, significa que las moléculas se agitan dentro de la botella y empujan el líquido por la cañita. Pero, ¿cómo sabemos la cantidad exacta? Porque la botella no tiene números. Ah, es cierto. ¿Y qué hacemos? Ya sé. Vamos a calibrar el termómetro. Ahora sí necesitamos esa bolsa de hielo que nos va a ayudar. Venga, doña Yeyo. Acá echamos, hasta acá. ¿Me entiendes? Vamos a calibrar el frío. Pero, ¿por qué necesitamos el hielo aquí, papá Yeyo? Yo pensaba utilizar el hielo, sí, pero para simular el frío. En este caso vamos a marcar los grados en el termómetro con el hielo. Observe. Primero, vamos a echar alcohol en la botella. Ahí, súbelo. Más o menos así. Listo. Esto nos va a ayudar a ubicar el rango de cero a 90 grados en el termómetro. Y con el hielo, ubicamos el grado cero. Ahora vamos a esperar unos minutos. ¿Ven cómo ha subido el agua? Ahora tenemos que marcar el punto exacto donde ha llegado el agua. O sea, acá. Este es el punto que señala los cero grados. Ahora vamos a buscar los 90 grados. Para eso, tenemos que esperar unos minutos. ¡Guau! El líquido ha subido un montón. Sí, sí, sí. Ahora vamos a marcar en este punto. Ahí está. Ahora sí, ya tenemos nuestro termómetro andosférico. Perfecto. Tengo una apuesta que ganar, don Yeyo. Así que vamos a probarlo. Disculpa. Yo tengo una apuesta que ganar. Yuri, no sé si te fijaste bien, pero los números son solo números positivos. No hay números negativos. Es obvio que yo voy a ganar. Claro que no. A ver, a ver, a ver. ¿De qué están hablando? Si quieren probar el termómetro, tienen que comenzar ya. Mira, papá, Yeyo. Yo te explico. Lo que pasa es que yo le dije a Salva que en el Perú hay muchos microclimas y que algunos de ellos tienen temperaturas bajo cero. Claro, y eso es imposible. ¿Cómo algo va a medir menos que cero? ¿Y para eso están haciendo el termómetro? Así es. Porque como hay temperaturas con números negativos, tenemos que mostrarlo. Entonces vamos a simular las temperaturas poniendo en un bol agua caliente, en otro agua tibia, en otro agua fría y en otro agua helada. ¿Y entonces los llenamos? Sí, pero yo creo que ahora le toca a Salva llenarlos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es tu turno. Te toca. Bueno, ya, está bien, pero no le vayan a hacer nada al termómetro para que Yuri gane, ¿ah? No sean tramposos. Yuri, ¿y qué apostaron? Ah, bueno, mira. Mira, si Salva gana, yo tengo que hacer su tarea por todo un mes. Y si yo gano, Salva me va a dar su álbum del mundial. Ay, qué malvada que eres, ay, Yuri. ¿Y dónde vas a poner tu álbum? Bueno, todavía no lo sé. Lo que pasa es que Salvador me decía que no existían los números negativos en el termómetro. Entonces, tuve que hacerlo. Ah, está bien. Yo te apoyo. Mira, Yuri, ahora que estamos en esto, ¿por qué no me regalas tus figuritas para yo poder llenar mi álbum, pues? ¿Qué? Ay, ¿por qué, papayayo? Ay, pues, Yuri, no seas malita. ¿Mi dormita? No, no, no. Hola. Seguramente se deben estar preguntando, ¿qué hacemos aquí? Bueno, hemos interrumpido este episodio para preguntarles qué es lo que más les gusta de Yuri y las matemáticas. Claro, así sabremos qué contenido es el que más le gusta y podremos producirlo. Ahora sí que continúe el episodio. Muy bien, ya tenemos todo. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con el primero, el de agua caliente? Entonces, ¿metemos la botella? Sí. Al meter la botella, el agua subirá o se entumecerá en la cañita. Aquí vamos. Paso, el agua ha subido un montón. ¿Y cuánto marca? A ver, a ver, a ver. 26 grados. ¿Qué ciudad tiene esa temperatura en estos momentos? Ah, aquí. Según la página del Cenami, la ciudad de Tumbes tiende ahorita a 26 grados Celsius. Entonces, yo voy ganando. Pongamos la botella en el agua normal. A ver. ¿Y qué número está marcando ahora? Tres grados. A ver. Y, según el Cenami, tres grados es lo que tiene de temperatura el distrito de Langa, en Lima. A ver, Yuri, no sé si yo estoy escuchando mal, pero me pareció escuchar que tres es un número positivo, ¿cierto? Y no negativo. Sí. Entonces, ya tenemos dos positivos y ninguno negativo. Ay, Salva. ¿No quieres mejor que te lo explique en una recta? Solo si tú quieres. Aquí ubicamos los números 3 y 26. Ahora, encontrar los negativos. Difícil encontrar algo que no existe. Ay, ya, Salva. Ahora sí pongamos la botella en agua fría. A ver. Pófalo. Listo. ¿Y ahora qué número marca? El agua ha vuelto a subir sobre cero. Ahí marca dos grados. ¿Dos grados? ¿Estás seguro? Sí, ahí dices. Vaya, 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 vaya. ¿Asustada, Yuri? No, claro que no. A ver. Según el Cenami, el distrito de Chaupimarca, en Pasco, tiene dos grados de temperatura. Es decir, que si ponemos ese número en la recta... ...obtenemos nuevamente un número positivo. Muy bien, papá Yayo. Ahora pongamos la botella en el agua con hielo. Aquí, entonces. Yuri, creo que eres la ganadora. Tenemos ahí una medida aproximada de menos ocho grados centígrados. ¿Estás seguro? Segurísimo. Vaya, vaya, vaya. ¿Asustado, Salva? A ver. Según el Cenami, el distrito de Laraqueri, en Puno, tiene menos ocho grados centígrados. Es decir, si ponemos este número en la recta numérica, lo debemos indicar en la parte de números negativos, a la izquierda del cero. ¿Qué pasa, Salva? ¿Sorprendido? No, yo creo que eso es pura suerte. Hay que hacerlo de nuevo. Ok, hagámoslo de nuevo. Entonces, ¿qué te parece si le ponemos más hielo? Papá Yayo, por favor. Muy bien. Aquí vamos a poner todo el hielo posible. Acá, vamos. Más hielo. Ahí. ¿Ahí está bien, Yuri? ¿O más? ¿Un poquito más? Sí, un poquito más. Justo ahí. Ajá. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Estamos listos para la quinta prueba de temperatura. A la una, a las dos y a las tres. ¿Y cuánto marca ahora? Menos quince grados centígrados. Pero, ¿cómo es posible? Ay, Salva. Si es posible, yo te lo dije. Los números negativos es el inverso de los números positivos. Si existen números positivos, tienen que existir números negativos. Si existe el calor, tienen que existir el frío intenso. Ahora sí. Veamos qué lugar tiene menos quince grados. A ver. Según el cenami, Chuapalca en Tacna puede llegar a tener menos quince grados Celsius. ¿Y cómo ponemos menos quince en la recta numérica? Pues... Pues aquí, en el bloque de los números negativos. Yuri, ¿y así como los números positivos son infinitos, los números negativos también lo son? ¡Claro! En la recta numérica encontramos todos los números enteros. Es decir, los números negativos y positivos. Aquí sabemos que los positivos son infinitos, pues no existe un límite. Sin embargo, los números negativos también son infinitos. Hay tantos números negativos como números positivos. No hay un tope. Pero, el termómetro tiene un límite, ¿cierto? Bueno, el que nosotros hemos hecho, sí. Pero eso no significa que los números positivos o negativos lo tengan. Bueno. ¿Salva? ¿Qué le pasa? No sé. A veces, él así se va, se le cruza un cable y se va. Bueno. Yuri. Supongo que te debo esto, ¿no? Salva. ¿Lo tenías ahí desde siempre? Sí. Sí. También tengo acá figuritas, ¿no? Pero, ¿ya para qué las quiero si ya no tengo el álbum? En selva. Mira. Yo creo que no tengo dónde ponerlo, así que te lo puedes quedar. ¿No? ¿Segura? Papá Yayu. ¿Segura? ¿Segura? Mira, te lo quedas tú porque yo no tengo espacio. Y en vez de darme un álbum, me das una chalina. Me parece muy buena idea. ¿De qué color vas a querer tu chalina? Puedes ser morada. Bueno, perfecto. Ahorita mismo te busco la lana. ¡Ay! Casi me olvido de esto. Nunca te voy a dejar, pequeño. Y también esto. Bueno. Yo también me compadecí del muchachito. Salvi y yo logramos llenar la mayoría de temperaturas de todos los lugares que existen en el Perú. También hicimos una recta numérica de números enteros y la presentamos en nuestra clase de matemática. Y a la maestra le gustó tanto que nos dejó como proyecto buscar las temperaturas más altas y bajas de todo el Perú. La verdad es que a mí me emociona muchísimo. A Salvador no le gustó tanto porque dice que ahora tiene algo más que hacer. Pero bueno, yo estoy segura que lo lograremos. Gracias a las matemáticas y a nuestro amor por ellas. Ahora sí. ¡Chau! ¡Hasta la próxima! Este episodio se ha terminado. Pero tenemos muchísimos más para ti aquí. Solo tienes que darle click. ¿Qué esperas? ¡Hazlo! Ah, y no te olvides de suscribirte al canal porque estamos haciendo bastante contenido que no puedes perderte. ¡Ya, dale click de una vez!